¡Qué buen trevitor! ¡Puro rotator! ¡Encana mi trevitor! Todos los días me parecen igual, quiero salir de vacaciones ya Esta vez pasas de año, vas a ver Marzo el sol, el viernes me ha tapado, aburrido y triste pasaré todo el verano Estoy contento porque a mí me gusta comer, 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 comer Una chavita de cara bonita, bola de caballo, eco de helado Ritmo de caminar, sonrisa de atacar, que me ponga a girar Decían que llegué a la edad, en la que pronto me iba a enamorar Pero si el lindo es el primer amor, que triste es el primer avión Hey hey rock and roll, en el coche y la imaginación Hey hey rock and roll, en los pies y en el corazón Viva el rock and roll, te enseñará a conocer el amor, el amor, el amor, el amor El volvió de vacaciones, ya no te hagas ilusiones Uy, uy cuates, uy, uy cuates, uy, uy cuates Uy, uy cuates, 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 uy cu Un malimo atento, huevo la limba Gordo las uñas, te sudo en las manos Siento cosquillas por todos lados Vamos los dos, viajando al cielo Como grandes luces a fuego